El Senado de la República discutirá en el período extraordinario del 16 de enero, la minuta sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que recibió de la colegisladora la noche del último día de sesiones, 19 de septiembre. La minuta corrige los errores de fondo y forma que buscan superar los señalamientos que motivaron las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH y legisladores de oposición. Modifica 14 de los 17 artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, y crea uno nuevo, el 7 bis y 2 transitorios. Además, incluye un capítulo nuevo con modificaciones al Código Penal y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para crear el delito de remuneración ilícita para el servidor público que apruebe o refrende el pago de una remuneración, retribución, jubilación o retiro no autorizado en la citada ley. Establece sanciones de hasta 12 años de prisión, de acuerdo con el monto de la remuneración recibida indebidamente. No es aplicable al Poder Judicial de la Federación, va a haber una nueva ley, con todo lo que apuntamos que estaba mal. Así viene la minuta, corregida, manifestó el coordinador de la bancada del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera. Con estas modificaciones, lo que buscan es dejar sin materia las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y las 14.000 demandas. No es un tema menor, puntualizó, también que pueda regir, ya, que está detenida esta ley en la Suprema Corte. Sociedad UAM se une a la austeridad y racionalidad. ¡Suscríbete al canal!